El Gobierno no ha subido la luz y el gas, han sido las empresas del sector energético. Y esto es la ley de la oferta y la demanda que ustedes defienden. Ciudadanos nos trae esta iniciativa que le mandan desde Madrid, que ha replicado en otros tantos ayuntamientos y diputaciones, haciendo un copia y pega. Y a mí me gustaría saber si esta iniciativa la han registrado también donde ustedes gobiernan con el Partido Popular, con el apoyo de Prox. En ese copia y pega, en ese centralismo que siempre defiende Ciudadanos, se han olvidado de leer la normativa que ya existe en Aragón. Tenemos la ley 9.16 para la reducción de la pobreza energética, que se aprobó en la pasada legislatura en estas Cortes de Aragón, gracias al impulso de Podemos y que ya recoge muchas de las medidas que ustedes plantean. Con esta ley aragonesa no se le hubiese cortado la luz a cientos de familias de la Cañada Real. ¿Han presentado esta iniciativa en Madrid? ¿Por qué exigen aquí lo que ustedes no aplican donde gobiernan? ¿Por qué exigen aquí lo que ustedes no aplican?